Buenas noches. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca, con ustedes. Vamos a comenzar con Ignacio Alba, de TUDN. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Mauricio. Saludos, Hernán. Buenas tardes, noches. Pues un partido que comenzó favorable para el equipo de Toluca, con una anotación, dos veces se ve alcanzado en el marcador. ¿Cuál es la lectura que das a este compromiso? Te vi un tanto cuanto molesto al término del partido. Sí, obviamente molesto. ¿Qué tal, Nacho? Perdón, buenas noches. Por las circunstancias, simple. El equipo tuvo un momento donde trabajó bien la pelota, creó situaciones. Después, entre la mala fortuna y la desatención, sufrimos al rival, que llevó dos, tres veces y nos hicieron dos goles. Uno con mucha fortuna. Y ellos, me parece que trabajaron en este punto y se llevan un mejor resultado que el nuestro. Tampoco me voy a clavar con que está mal la situación ni nada, porque tenemos casi el 70% de los puntos en este inicio del torneo. Y el equipo tiene que seguir trabajando cosas. Hoy nos ganó la imprecisión, la frustración. Porque es algo que tenemos que trabajar dentro de la cancha y parte desde la banca. La frustración de sufrir alguna situación adversa dentro del campo y darle vuelta enseguida. Nos pegamos mucho a eso, entonces no nos podemos victimizar. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Después el equipo tiene fútbol, tiene llegada. Hoy no tuvo tanta. Hoy no estuvimos precisos. Entre esa frustración y esa ansiedad, caímos en imprecisiones, en lecturas de juegos que no son correctas y que no están trabajadas. Entonces, esa desesperación te lleva a un ejemplo. Somos muy fuertes en pelota parada. Tenemos muchas jugadas y hoy creo que desperdiciamos la mayor parte de esas jugadas. Es un ejemplo. No digo que eso condicione el juego. Pero bueno, es mantener el equilibrio y buscar un punto más alto en que la frustración nos gane. Y poder trabajar mejor en el campo. Por eso no se ganó el partido. Siguiente pregunta. Saludamos a Blanca Ríos de Fox Sports. Adelante, Blanca. Hola, ¿qué tal, Hernán? Muy buenas tardes. Pues se dice que uno no es tan bueno como cuando ganan y tan malo como cuando pierden esta ocasión. Pues empatan en casa. Pero esos son los puntos que a veces pesan cuando ya se va a avanzar a otra instancia. ¿A ti, con qué sabor de boca te deja este empate en casa después del partido ante Cruz Azul? Ahora se dificulta un poco más el plan. Y pues a darle la vuelta a la página porque viene Atlas. Sí, obviamente no es la mejor sensación. Blanca, quédate tranquila. Mi renuncia está puesta arriba de la mesa hace rato. No te preocupes. Creo que seguimos en la tabla de posiciones ahí en un buen lugar, con un buen andamiaje, con accidentes. El fútbol es así, tiene estas cosas. Así que no me voy a clavar con eso. Perdón, pero el equipo tiene que jugar, el equipo tiene que trascender, el equipo tiene, de los cinco partidos que hemos tenido, fueron dos en casa y tres salidas. Si antes de que empezara el torneo, vislumbrabas si ibas a tener entre 10 y 12 puntos hoy, creo que no era tan factible. Hoy el equipo pelea, el equipo lucha, el equipo tiene, ¿con qué? Entonces estoy tranquilo, el fútbol es así. Hay que seguir mejorando, hay que seguir preparando gente. Creo que hoy también algunos jugadores se vieron afectados por el esfuerzo del partido pasado. Jugar con 10 no es tan fácil. Y los niveles de recorridos en el partido anterior fueron muy elevados. Hubo un chico que alcanzaron los 12 kilómetros. Entonces recuperar eso solamente en los días a veces es complicado. Pero bueno, no se ven estas cosas. Recién alguien gritaba, ¿no? Un político muy reconocido atrás mío que hay que leer. Si somos profesionales, leemos, estudiamos y vemos todo esto. Entonces no me clavo. Blanca, hay que trabajar, hay que hacer mejores juegos, hay que estar tranquilo y seguir dignificando la camiseta como lo hacen los chicos. Gracias. Última pregunta. Saludamos a Héctor Tello de ESPN. Adelante, Héctor. Gracias, Mauricio. Buenas tardes para todos. Prochor Hernán. Quiero saludarle. En ese sentido, a mi pregunta era eso. El tema de la intensidad, lo que nos describía resultó, pagando factura, el tema de no poder mantener quizás la misma etapa del primer tiempo haciendo tiempo en el tema de la intensidad. No sé si lo perciba usted. Sí, pero también el equipo de Fremonti hizo un buen trabajo. Metió una línea de cinco, una línea de cuatro y soltó a un jugador. Entonces te cierra los espacios, te obliga a jugar muy presionado, a recorrer más. Y agregarle a eso que nosotros no estuvimos finos, que no estuvimos precisos. Entonces se combinan las cosas. No poder demeritar al de enfrente. Y también el equipo de enfrente hizo su trabajo y no sé cuánto tiempo efectivo habremos jugado en el segundo tiempo. No sé si vamos a los 15 minutos. Entonces hay muchas cositas que hacen que el resultado de hoy o la sensación sea incómoda. Bueno, tenemos que mejorar nosotros. Eso lo tenemos que cambiar. Si tenemos que abrir gente y tirar hoyazos para que digan que un buen equipo, que ofensivo somos, lo haremos. No, mentira, Héctor. Estoy faltando a mi esencia y a la esencia del club. No, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir por el mismo camino y hay que estar tranquilos. Sí pasa factura algunas cosas. El esfuerzo del otro día. Y te digo, creo que nos ha ganado la frustración, empezando por uno. Y cuando la frustración te gana, que ese es el error o lo que se plasmó hoy en la cancha. Cuando la frustración te gana, se te empata la ansiedad, se te empata las ganas de que algo pase distinto. Entonces, cambias tu idea, cambias tu juego, cambias tu forma. Y eso no nos puede pasar. Esa es la responsabilidad mía. Gracias, Hernán. Gracias, buenas noches. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca con ustedes. Muchas gracias por su discusión. Muy buena tarde.